V.I.P. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección V.I.P. donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestra invitada la licenciada Minuta Vares Mirabar, una líder de oposición auténtica, presidenta de opción democrática, una dominicana que fortalece con su participación en la comunidad política de oposición, fortalece la democracia y la libertad en la República Dominicana. Licenciada Minuta Vares Mirabar, nos sentimos muy contentos de tenerla aquí hoy en Aeromundo y nos gustaría iniciar con una pregunta que para muchos o para algunos es obligada, tanto en el campo nacional como en el campo internacional, usted ha sido amiga o es amiga del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, hoy preso por corrupción con los escándalos de Lava Jato en Brasil, Odebrecht. ¿Qué significado tiene para usted? Bueno, buenos días a todos y a todas los que siguen este programa. Un gusto estar nuevamente aquí. Bueno, en primer lugar a mí me gusta hablar con la verdad siempre. Yo no soy amiga de Lula porque lo he visto una vez en la vida y me tomé una foto con él en España una vez que nos invitaron a dar unas conferencias magistrales en Cádiz. Es la única vez que lo he visto de manera personal, aunque he seguido su obra. Me sentí muchas veces orgullosa de los logros sociales que alcanzó Lula en Brasil, de la capacidad que tuvo para sacar a tantos millones de personas de la pobreza. Y tengo mucho dolor en este momento con lo que ha estado ocurriendo porque también sentí indignación como dominicana cuando conocimos de su participación en traer aquí a los jefes de Odebrecht, con quien vino a negociar con los gobernantes dominicanos. Estamos hablando de Marcelo Odebrecht. Exactamente, con quien él llegó aquí en un avión privado y eso también nos duele a los dominicanos. Yo siento dolor, realmente siento pena porque yo creo que quienes somos progresistas en el mundo tenemos la responsabilidad más que nadie de dar siempre un ejemplo en todos los sentidos. Hay que actuar de acuerdo con unos cánones y unos principios que nos obligan a que no pasen este tipo de cosas. Y al mismo tiempo creo que es importante señalar todos los cuestionamientos que ha habido con respecto a este juicio, la forma en cómo se ha llevado a cabo y a las connotaciones políticas que también evidentemente tiene tratándose de un hombre como él que se perfila o se perfilaba como el posible ganador en el proceso electoral brasileño. Todo eso forma parte de la situación con la que tenemos que analizar este caso. Entonces hoy el mundo latinoamericano, los cinco continentes podemos decir, al conocer este acontecimiento grande de la prisión del expresidente Lula da Silva por corrupción y por lavado de dinero, esos ejemplos, ese ejemplo de un presidente progresista, marxista, defensor de los pobres, honrado como se le consideraba, que nos deja a los dominicanos que hoy queremos y pedimos en las calles y a tantas dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos que queremos que se sancione la corrupción pública y privada. ¿Qué diría usted? Bueno, es evidente que hay que sancionar la corrupción y es evidente que hay que sancionar la corrupción. Yo diría que la corrupción pública, porque la corrupción solo es pública. Los empresarios y los individuos que tienen complicidad con los funcionarios públicos, con los agentes del Estado, cometen delitos. Quienes cometen actos de corrupción son los funcionarios y esa es la característica fundamental de la corrupción y es un delito que se ha puesto en el centro de la agenda pública internacional. En tanto una empresa como Odebrecht se las arregló para ligarse y para sacar, para conjuntarse con lo peor de nuestros países, con los peores hombres de nuestros países para aliarse con ellos y llevar a cabo esa asociación de malhechores que nos avergüenza en toda Latinoamérica y que ya tiene varios presidentes abajo. O sea, ese entramado de corrupción ya tiene varios presidentes abajo y es importante señalar que en la República Dominicana, con ese caso, es el único país a donde no ha pasado prácticamente nada, a donde ha habido una burla por parte de la Procuraduría General de la República que una burla al país, una burla al país a donde presentó un caso con francas debilidades, con francas debilidades para que no pasara nada, precisamente para eso y hizo un acuerdo con esa compañía que reconoció sus propios delitos aquí y en el exterior para permitirle por encima de la ley y de la Constitución de la República que siguiera funcionando. De modo que aquí tenemos el caso, digamos, más emblemático de la impunidad, a donde ni siquiera hubo uno solo de los funcionarios que negociaron el más grande de los casos de corrupción, como fue Catalina, en ese expediente que hicieron. Nadie. Así que ahí está Odebrecht todavía en el país, con la mayor de las impunidades, funcionando y demandando al Estado Dominicano por 708 millones de dólares extra que están cobrando y que probablemente el pueblo dominicano tiene la posibilidad y tiene además razones para sospechar que esa demanda puede ser incluso una componenda para hacer que terminemos pagándole ese dinero a Odebrecht, que ha estado detrás de la elección ilegítima del presidente de la República en el 2016. Licenciada Minuta Vares Mirabar, usted sabe que el pueblo dominicano, comunidad política de todos los colores, aspira a que se sancione la corrupción de 18 años del peledeísmo gobernante. Comenzando por la del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, que aspira a ser candidato presidencial del brazo político del gobierno. ¿Usted cree que los dominicanos vamos a poder ver un poder judicial y que se sancione la corrupción de 12 años de esos primeros 12 años para continuar sancionando no solamente los escándalos de los aviones supertucanos, sino de esa corrupción sin sanción que han exhibido por 18 años peledeístas que se consideran, como dice Felucho Jiménez, dueños de la República? ¿Qué diría usted? Que sí, que es posible, por supuesto. Y tenemos una oportunidad de oro ahí, que se presenta cada cuatro años con las elecciones. La corrupción solo se combate sacando a los corruptos del poder. Y eso tenemos que hacerlo en las elecciones. Esa es la razón por la cual, desde Opción Democrática, el partido que yo presido, y que por cierto, me gustaría compartir con los televidentes y quienes siguen este programa, la noticia de que hemos sido objeto de un fallo favorable de parte del Tribunal Constitucional, reconociendo que se nos habían violado los derechos a Opción Democrática y se nos había negado el reconocimiento a partir de una aplicación de la ley diferenciada, diferente. Se nos aplicaron reglas que no existían para negarnos el reconocimiento y ahora el Tribunal Constitucional falló a nuestro favor. Eso es una gran noticia para toda la militancia de Opción Democrática. Pero venía diciendo que desde Opción Democrática, por eso hemos estado planteando, la necesidad de construir un frente alternativo. Un frente alternativo que sea una fuerza capaz, en primer lugar, de unificar toda esa esperanza que tiene el pueblo dominicano de ser gobernado de manera honesta, honrada, que los recursos de todos sean bien administrados y sabe que lo podemos hacer y que esa fuerza tenga la capacidad de llevar buenos y buenas candidatas a todos los puestos de elección para que escojamos un bloque sólido en el Congreso Nacional que pueda tomar las decisiones necesarias para terminar con la impunidad, para lograr mejores gobiernos municipales y también para construir y apoyar un liderazgo capaz de lograr un posicionamiento que pueda llevarnos a la conquista del poder. O sea, un frente alternativo con vocación de poder, en el cual participemos todos y todas los que en este país caminamos en la dirección de terminar con la corrupción. Es decir, ¿qué quiere decir terminar con la corrupción? Que no se robe más. Y que terminemos también con la impunidad, que lo que quiere decir es que a quienes roban o han robado se les sancione, que se haga justicia. Eso es fundamental. Y ese frente lo estamos pensando un frente amplio, un frente democrático, con la participación de sectores políticos y de sectores sociales, que comulguen con esos principios y que se reúnan alrededor de una agenda básica común. Una agenda básica común que tiene, bueno, como un ABC. Tres puntos. Ah, el compromiso por la creación, por la construcción de un Estado democrático que funcione bien para todos y todas. Una acción con una visión comprometida con el ejercicio, el respeto y la promoción de los derechos. O sea, la educación, la salud, la seguridad ciudadana son derechos exigibles. Y por último, ese ABC terminaría además con una sociedad organizada con una economía que sea capaz de crear riquezas y de distribuirlas mejor, de distribuir mejor esas riquezas y ser planificadas. Es decir, no podemos seguir con este endeudamiento progresivo que nos ha llevado a pasar de un endeudamiento que en el año 2000 era de 4.060 millones de dólares a 42.700 casi millones de dólares en el 2018, de acuerdo con las cifras del Banco Central. Eso es multiplicar, según los cálculos, un 850% la deuda en tan solo 17 años. Con eso tenemos que terminar. Licenciada Miró Tavares, mire. Y es posible hacerlo. Y tenemos que convencer. Y tenemos que ser capaces de crear expectativas, esperanzas en el pueblo dominicano, que es un pueblo de gente muy buena, de gente trabajadora, honesta. Y tiene derecho a ser bien gobernada. Pero usted tiene que contestarnos. Con esa seguridad y autenticidad suya, si en opción democrática llega al poder político, ¿iría a robar también? ¿Iría a hacer más de lo mismo? ¿Sería de esa comunidad de oposición que ojalá no existan los que quieran ir a robar para hacer lo mismo? ¿Qué diría usted?